Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM que está liquidando. Muchas gracias a Nora Castillo por el asesoramiento de todas las semanas y también muchas gracias a Claudia Dávalos del staff de Heritage que cuida mi cabello. Damos una vuelta de página, volvemos a la Expoa Peak. Presente en esta Expoa Peak con nuestra unidad odontológica móvil que es la que utilizamos para realizar todos nuestros trabajos de extensión y prestar servicio a la comunidad. ¿Habitualmente participan de la Expoa Peak o es la primera vez? Como Facultad de Odontología estamos participando la primera vez con nuestra unidad móvil pero en años anteriores participamos dentro del stand de la universidad con los trabajos de extensión y trabajos de investigación que venimos realizando. ¿Cómo trabaja esta unidad odontológica móvil habitualmente? Habitualmente prácticamente todos los días de la semana tienen destinadas actividades en diferentes centros de salud, en centros comedores comunitarios y también tenemos realizando viajes al interior de la localidad de Corrientes y de Resistencia. Y en algunas oportunidades hasta Santa Fe alcanza nuestras prestaciones con los trabajos de extensión. ¿Qué tipo de prestaciones realizan? Realizamos prácticamente las atenciones de atención primaria, rehabilitación primaria y en algunos casos se diagnostican patologías que son derivadas en los centros de salud más cercanos donde van nuestras unidades. ¿Profesionales de la Facultad me imagino son los odontólogos que trabajan? Van profesionales de la Facultad junto con alumnos y docentes y graduados. Participan todos y técnicos también de la Facultad van con la unidad de odontología. ¿Algo más que quiera agregar doctora? No, participando y también que la Facultad de Odontología presta servicio en el campo universitario. Tenemos diferentes servicios odontológicos y el hospital odontológico es que está abierto a la comunidad. Gracias. Gracias a vos, Rosana.